¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? Acosar de mi gente y de mi tierra Abusada a Sudamérica entera Por eso, hermano deja tu banderas Toda la tierra para la falla De nuestro centro a la cola a la cola a la cola Los monjes son de transnacionales Que le pagan a la nación Que le dicen a la gente lo que valen Son naturales, aquí el chile sobra Pero todo negocio es para aquello que no le importa Prima colaterales verán la consecuencia De tu influencia cuando matan tu herencia ¡Bum! 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 Mira, ya no quiero olvidar Este es el recurso, mira, pulso natural Entrégalo ya, mira, vamos a cantar Mira, gente, ya protestan, manifiestan tu cultura Mira, mira, patrón, díganse, ya entregan tu vida ¡Bum! 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 ¡Muchas gracias! Son chilenias ¡Bum! ¡Bum! ¡Me están robando! ¡Me están robando aquí! ¡Dónde están los criminales y el gobierno! ¡Juntas las transnacionales! ¡Juntas las transnacionales! ¡Juntas! Los recursos naturales que son nuestros, vamos a defender lo que se están robando, forestales, criminales y el gobierno, junto a las transnacionales de Venezuela. Los recursos naturales que son nuestros, vamos a defenderlo.